El cómputo final va a ser para el 7 de septiembre, cuando eligen a las princesas y a la reina de las fiestas pancreas de 2019-2020. Y el próximo sábado es lo que es la coronación. Y la coronación ya decide dónde van los carros alegóricos. Ella es Jenny, aquí en la tenencia de Patapan. Muchas gracias Jenny. Y ya lo saben, hay que apoyar a la candidata y que gane quien más activa. Hay que promover, hay que andar vendiendo. Y miren, ¿qué es lo que estás vendiendo Jenny? Estoy vendiendo chulipo con columbas. ¿En dónde está tu puesto? Pero yo no veo, ¿dónde están los chulipos? ¿Dónde están? A ver, a ver pues Jenny, muéstranos el chulipo y las columbas, a ver. No, pues aquí. A ver. Aquí están las columbas. Ay, 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 mira nomás Jenny, ay, bendito sea Dios. ¿Y este qué es? Esto es el chulipo. A ver el chulipo, enséannos el chulipo. Este es el chulipo. Oh, a menos, vamos a empezar a vender. Sí, apenas. Muy bien, para que vengan amigos todos aquí a Pataman y apoyen a Jenny, candidata.